¡Suscríbete! 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 de viaje me olvido hasta del reloj. Me dicen préndelo, chico defiéndelo, pero yo estoy más cómodo tras el telón. Y cuando no conteste tu mensaje entiéndelo, que si estoy de viaje me olvido hasta del reloj. Me dicen préndelo, chico defiéndelo, pero yo estoy más cómodo tras el telón. Y cuando no conteste tu mensaje entiéndelo, que si estoy de viaje me olvido hasta del reloj. Me dicen préndelo, chico defiéndelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.